Este es el mejor tratamiento natural para la catarata y te hará ver mejor. Antes de seguir, quiero enviar un saludo a Rosario Juárez, Rodolfo Galces y Graciela Carrasco. Si quieres que te mencionemos en el próximo video, no olvides comentar desde qué país nos ves y qué edad tienes. Las cataratas son la causa principal de ceguera en el mundo. Las cataratas aparecen mayormente en personas de más de 40 años y pueden aparecer en distintos grados, siendo una etapa inicial la más adecuada para aplicar este tratamiento. La falta de nutrientes es una de las mayores causas de cataratas en todo el mundo, pues está demostrado que por el simple hecho de envejecer, no todos vamos a presentar estas complicaciones. En enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto producen complicaciones a nivel de los ojos, impidiendo que los nutrientes lleguen correctamente. Por lo que mantener una alimentación adecuada es primordial para evitar presentar esta enfermedad. Y con la ayuda de este remedio obtendremos de forma segura y todos los días los nutrientes necesarios para mantener una visión limpia y aguda por mucho más tiempo. La zanahoria, este ingrediente es rico en vitaminas y betacarótenos que actúan satisfactoriamente en el cuidado de la visión y provee los nutrientes que el cuerpo necesita para que los ojos se mantengan saludables. Tiene efectos antioxidantes que combaten los efectos negativos de los radicales libres que se producen de forma natural en nuestro cuerpo debido al avance de los años. Espinaca, esta planta es rica en vitaminas y fibras que son altamente favorables para nuestro organismo, además de tener las propiedades de mantener controlados los niveles de colesterol y azúcares en nuestro sistema. La espinaca es considerada una de las mejores fuentes de proteínas para mantener en alto nuestras defensas además de ser un poderoso antioxidante natural. Pepino, este ingrediente rico en fibras y vitaminas además de ser altamente hidratante es un excelente diurético el cual nos ayudará a mantener la presión arterial en sus niveles adecuados. Lo favorece bastante el buen cuidado de nuestra visión. Cuidar de nuestros ojos es algo bastante importante para nosotros y evitar padecer de cataratas debe ser un compromiso personal, por lo que tomar este remedio todos los días es totalmente recomendado. Te pido que compartas este video para que más personas, incluidos tus familiares y amigos, puedan aprender a cuidar correctamente su salud y la salud de sus ojos. No olvides activar la campanita para mantenerse informado de todo lo que investigo para ustedes. Para este remedio vamos a necesitar una zanahoria, un pepino, una taza de hojas de espinaca. Para la preparación vamos a lavar todos los ingredientes y vamos a pelar la zanahoria y el pepino. Cortando todo en trozos pequeños lo vamos a introducir en la licuadora y vamos a agregar suficiente agua hasta cubrir. Cortando todo en trozos pequeños. 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 Vamos a consumir un vaso de este licuado todos los días para aprovechar al máximo todos sus nutrientes y beneficios. Como recomendación, es importante reducir el consumo de grasas y azúcares y aumentar el consumo de agua todos los días. Es importante comer por lo menos una fruta al día y realizar ejercicios cardiovasculares al menos dos veces por semana. Si llegaste hasta el final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales y familiares porque le puede ayudar a muchas personas. Recuerden que publicamos videos cada día. No se los pierdan. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.